Rayada se coronó campeón de clausura 2024 con una base de una dirección técnica nueva, un proyecto encabezado por Amelia Valverde y diversas caudillas que se unieron a lo que ya tenía como cimientos, esta versión de las arriesules. ¿Qué cambió respecto a lo que habían estado manejando en los anteriores torneos? Hay que dejar algo en claro. El once inicial de cada Rayada, tanto del último torneo de Héctor Becerra como en las etapas, o en los torneos mejor dicho, de Eva Espejo, el once siempre fue competitivo. Se le podía hablar de tú a un Tigres, a un Chivas, a la América por supuesto, pero siempre se le criticaba ese fondo de armario. Cuando las piernas ya no daban a las que habían iniciado el partido, tenía que venir ese recambio y ahí los rivales lo superaban con claridad. Entendiendo que la parte mental también era un déficit de los momentos importantes, cuando enfrentar a tu bestia negra que te hagan tantos finales como las felinas, o el encontrarse con un nuevo grande como la América, ya que Chivas siempre te puede pegar con un ex-elemento que tuviste como Liza Cervantes o un ex-rival como Carolina Jaramillo, era predecible. Rayada se afianzó con lo que ella tenía, dígase Rebeca Bernal. Esa mentalidad ganadora y que le ha llevado a ser capitán incluso de la selección nacional mexicana se unió a Middleton, una tres veces mundialista que había disputado encuentros de alto calibre con el Atlético de Madrid, que también en su país natal, en Países Bajos y encontró también en Pamela Tajonar una arquera que respondiese en los momentos importantes. Ok, se quedó con un error en el tanto de Sara Luger, pero al final responde con dos finales atajados y ahí se define la eliminatoria. Reitero, lo del pasado se unió con lo del futuro, el presente, y ahí encontraron caudillas que sostuvieron el equipo cuando el conjunto bajó en su juego y aparte refuerzos que respondieron, como Ana Lucia Martínez, también estuvo ahí Diana García hablando del pasado, entre otras cuestiones. Amelia Valverde tal vez logró el equilibrio que no había tenido Eva Espejo, pero la parte importante es la mentalidad, el cabeza fría y el vamos, vamos y vamos a buscar siempre la victoria. Lo definió la China García en una frase, creer, siempre creer. Esto fue Rayadas, más allá de que la identidad del juego todavía quede un poco a deber y por supuesto será afinada en los siguientes dos.